Tres personas fueron asesinadas en Buga, Valle del Cauca. Al parecer, y según las autoridades, sería un caso relacionado con disputas entre bandas criminales por el control de la zona. Carlos Gutiérrez, los saludo. Muy buenas noches. Cuéntanos usted los detalles de lo que ha pasado. Mateo y Televentes, muy buenas noches. Sí, señor. Después de una hora de reunión, las autoridades locales y departamentales, específicamente la policía, el ejército y el alcalde de Guadalajara de Buga, determinaron que este hecho que ocurrió en la zona rural de esta localidad ubicada en el sur del Valle del Cauca pues obedece a una retalación entre miembros de bandas dedicadas al control de la droga. Y allí ya determinaron que hay un hombre que está liderando toda esa comercialización de los estupefacientes. Por eso se ha determinado adelantar unas labores de búsqueda para ubicar a los autores materiales de este hecho. Las personas asesinadas en zona rural de Buga tenían entre 22 y 38 años de edad. Eran de nacionalidad venezolana. Les pegaron tiros de gracia. Entonces, de pronto se sabe que las personas que realizaron este hecho, pues conocían a las víctimas. Los cuerpos fueron hallados al interior de una vivienda de la vereda Chambimbal, La Campiña. De acuerdo con la investigación, el crimen estaría relacionado con el narcotráfico. Importante señalar que el día de hoy se realizó una operación contundente contra una estructura dedicada al microtráfico y homicidios donde se logra la captura de 11 personas con sus cabecillas. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana durante el 2021 ante el riesgo que vive el municipio en materia de orden público.